Muy buenos días amigos, amigas. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Madrid, España y les voy a hacer un recorrido por el Palacio Real. Así que amigos, acompáñenme a ver el video el día de hoy. Y bueno, todo eso es la larga fila. Pueden apreciar hasta dónde continúa. Ya llevo esperando más o menos unos 40 minutos. Yo calculo quizás que en unos 30 minutos ya podría ingresar. Sucede que el día de hoy es el día más visitado por lo mismo que el fin de semana. Estoy grabando el video un día sábado a horas 11 de la mañana. Pero bueno amigos, yo creo que toda espera vale la pena para poder registrar cómo se aprecia desde el interior del Palacio Real. Ahora, no tengo conocimiento si es que el ingreso tenga algún costo. En todo caso, ya cuando llegue a la puerta les informo. Y bueno, lo que se logra apreciar es dos ingresos. Uno los que tienen tickets y otro para los que no tienen tickets. Y bueno, yo me encuentro en la fila de los que no tienen tickets. Así que en un momento les informo si tienen algún costo o no. Y bueno, pueden apreciar toda la larga fila que aún continúa esperando ingresar. Al Palacio Real. Y bueno, ya estoy a sólo seis personas para poder ingresar. Y bueno, ya me encuentro en el interior del Palacio Real. Este vendría a ser todo el patio central. Y bueno, les comento. De lunes a jueves, todos los países de Iberoamérica tienen acceso gratuito, incluido Perú. Los países que fueron conquistados por España. Sin embargo, al ser día sábado, todos pagan. Y bueno, tiene un costo simbólico de 12 euros. No me parece tan caro para visitar un Palacio Real. Así que les informo. Si es que están durante días de semana, les conviene venir entre lunes a jueves. Si no, viernes, sábado y domingo tiene un costo de 12 euros. Y en promedio, hacer la fila para ingresar un fin de semana. Me tardó más o menos una hora, quince minutos. Y miren qué lindo. Se aprecia. Toda la parte frontal del Palacio. Y miren, el reloj está en perfecto funcionamiento. Porque en este momento son las 12 y 30 del mediodía. Y bueno, voy a proceder a ingresar a la puerta central. Y bueno. Este es el ingreso al Palacio Real. Pueden ver todo lo majestuoso de el entorno, los faroles, las escalinatas. Todo muy propio de un palacio real. Y miren qué lindo. Pintura tiene en la cúpula. Todo obviamente pintado a mano. Y bueno. Pintura tiene en la cúpula. Pintura tiene en la cúpula. Pintura tiene en la cúpula. Y bueno, es curioso porque muchas personas le prestan más atención a tomarse alguna fotografía. que en realidad conocer sobre toda la historia del establecimiento. Pero bueno, entiendo que muchos de ellos son jóvenes. Y miren lo lindo de los faroles. Y bueno, he quedado impresionado con lo lindo de la pintura que se aprecia en la cúpula. Y miren estos grandes ventanales. Y bueno, yo recuerdo haber acudido al Palacio de Gobierno en la ciudad de Lima. Pero esto no se compara en nada al Palacio de Gobierno. La vista realmente es impresionante de todo el hall. Y bueno, esto ya vendría a ser el primer salón de eventos o recepción. Aquí se aprecia una pintura de los reyes y príncipes de España. Y bien, este es el salón de alarvaderos. Lo lindo del salón. Y bueno, este es el ingreso al segundo salón. Y wow. Y miren todas esas lámparas colgantes. He quedado en realidad impresionado por el detalle. En toda la cúpula del palacio. Es muy lindo en realidad toda la pintura que se aprecia. Acompañado de todos esos arcángeles. Todo en pan de oro. Y bueno, este es llamado el hall de las columnas. Y bueno, este salón se llama de columnas. Fue comedor de gala hasta 1879. En este salón se han celebrado importantes ceremonias de estado. Entre ellas, la firma solemne de abdicación de SM al Rey Don Juan Carlos I en 2014. Y miren, estas son las alfombras mandadas a hacer en Bélgica que indicaba la leyenda. En este salón de columnas del Palacio Real de Madrid se firmó el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas el día 12 de junio de 1985. Y bueno, amigos, solo los primeros tres salones tenían acceso para poder grabar, filmar, tomar fotos. Sin embargo, todo el resto del palacio está prohibido registrar, ya sea en video o fotografía, parte del palacio. Y realmente fue una lástima porque eran salones del Rey Carlos III, su dormitorio. Bueno, de lo que recuerdo, había un salón todo de losa, había un salón amarillo, el comedor de la reina. En realidad eran como más o menos unos 10 salones que visité y no pude registrar porque está prohibido. Miren, aquí tienen una esfinge de Isabel la Católica. Pero realmente han sido los 12 euros mejor invertidos. El precio de la entrada en realidad lo vale porque la experiencia ha sido única. Visitar los salones donde transcurrieron los reyes de España durante más de 300, 400 años no tiene precio. Así que totalmente he recomendado visitar este lindo palacio. Y miren, aquí hay otro salón. No sé si me permitan filmar, voy a intentar. Y bueno, todo eso corresponde a la capilla del Palacio Real, pero tampoco permiten filmar o tomar fotografías en el interior. Esta es la imagen de Fernando el Católico. Y bueno, imagino que no permiten por razones de seguridad, pero... Bueno, ya llevo registrado en mi memoria todas las imágenes de cada habitación del Palacio Real. Todo lo que correspondía a Carlos III, el dormitorio, el comedor, la recámara, el palacio, el hall. Había un cuarto de losa, también de artículos de cocina. Y bueno, voy a continuar el recorrido. Miren, aquí hay otros salones, pero obviamente tampoco permiten grabar o tomar fotos. Y bueno, el cuarto que acabo de visitar en este momento es de instrumentos musicales y donde se aprecia también el trono, la corona, el cetro. Muy lindo hasta ahora todo el recorrido. Gracias. 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 Y bueno, ya en este punto he culminado todo el recorrido de cada salón del Palacio. Y bueno, ahora sí ya culminó todo el recorrido por el interior del Palacio. Es una lástima que casi la mayoría de los salones no se podía registrar ni fotos, videos. Pero la experiencia realmente ha sido muy linda. Yo recomiendo venir a visitar el Palacio Real. En realidad, uno queda maravillado por toda la historia que se vive solo recorriendo cada pasillo de este lindo palacio. Se encuentran muchos objetos traídos de casi todo el mundo, de África, de Asia, objetos hechos a mano, obras de arte, cada mínimo detalle bien cuidado. Todo tal cual lo merecía la realeza en la época. Así que realmente ha sido muy grata la experiencia de visitar el interior del Palacio Real. Les invito a que vengan a conocer y recorrer todo este lindo recinto. Y bueno, ahora voy a recorrer todo lo que es el patio. Esto viene a ser un ambiente dedicado a la exposición Sorolla. Pero para ello se necesita otro ticket. Y bueno, por seguridad, si uno viene con mochila o maletín, lo dejas en un locker con un código personal. Y luego puede uno recorrer los salones del Palacio. Y bueno, ahora les voy a mostrar un recorrido por cada rincón de los exteriores. Y miren, para que aprecien los faroles, tienen el escudo. De la realeza, grabado en cada mínimo detalle de los faroles adheridos en toda la edificación. Los grandes ventanales, que ya es un clásico. En la ciudad de Madrid. Y bueno, yo estuve ayer recorriendo toda esta zona y ya no alcancé por tiempo ingresar al recinto. Y bueno, realmente valió la espera hacer una fila de más de una hora. Y miren qué linda la vista de todo Madrid desde este punto. Y bueno, yo estoy en la ciudad de Madrid. Miren qué el Y bueno, yo estoy aquí. Bueno, yo estoy en la ciudad de Madrid. Buen esas laughter. Y bueno, yo estoy en la ciudad de Madrid. Peace. Miren qué maíz. Mejor, atención. Cuento. Cuento. Qué maíz. Cuento. Cuento. Y miren que curioso, están creciendo pequeñas plantas en las uniones de las piedras que sostienen toda esta columna. Y bueno, la edificación que se aprecia al frente pertenece a la Catedral de Madrid, que ese será motivo para un próximo video. Y bueno, en este momento voy a acercarme a este farol que tiene una base bastante bonita. Me parece que es piedra o granito, no estoy seguro. Y miren, lo dorado. En todo el hasta que sostiene los faroles. Que es muy representativo ese tono dorado en los palacios de gobierno. Y bueno, el solo pensar que en este mismo patio se han realizado grandes ceremonias de Asunción de Reyes. No tiene precio el estar aquí recorriendo los mismos espacios que han sido partícipe de historias en los últimos 300, 400 años. Y si, desde ya los invito amigos, si es que tienen oportunidad de visitar Madrid, esta es una parada obligatoria, el Palacio Real. Si vienen de lunes a jueves, la entrada es gratis para peruanos y cualquier otro país que fue conquistado por España. Y viernes, sábado y domingo, inclusive sin reservar cita, pueden venir a hacer una fila obviamente más larga. Y un pago único de 12 euros y le permiten el ingreso para visitar el interior de este lindo palacio. Y bueno amigos, con esta linda vista del Palacio Real de España, doy por culminado el video el día de hoy. Les agradezco a todos ustedes por la atención, espero se suscriban al canal, así están atentos al contenido que suba en los próximos días. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.